Bien, vamos a integrar entonces la secante cúbica de x por la diferencial de x y entonces al observar esa integral nos damos cuenta que nada más aparece la secante cúbica y no tenemos ninguna otra información adicional, ¿ya? Entonces lo primero que hacemos para poder armar nuestra tablita, recordemos que necesitamos a fuerza saber quién es u, quién es du, quién es db y quién es v, ¿sale? Son las cuatro cosas que necesitamos por ahora, aquí puede confundir esta de u, aquí es de u, pero a veces me sale esa u como v, entonces vamos a ponerla así, imagínense ustedes que es u, bueno ya tenemos esto. Ahora, aquí para resolver este tipo de integral lo que vamos a hacer es descomponer esta secante cúbica de x por la integral de la secante de x por secante cuadrada de x, o sea es lo mismo, simplemente que he separado ese cubo en un cuadrado y en un término que esté elevado a la 1, ¿ya? Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque es más fácil poder resolver la integral. Entonces yo elijo como a u a secante de x, vengo aquí y pongo a u como secante de x y la derivada de u, o sea la derivada de la secante de x es secante de x por tangente de x más de x. Bueno, aquí vamos a poner de x, voy a borrar esto aquí y colocamos entonces aquí de x, ¿no? Ahí está. Ahora, db viene siendo lógicamente secante cuadrada de x diferencial de x. Al integrar esto que está aquí, la derivada de la secante cuadrada de x integral nos va a dar la tangente de x, ¿no? Recordemos que la derivada de la tangente es secante cuadrada de x, entonces como son prácticamente lo mismo, o sea derivando e integrando, entonces aquí nos conviene aplicar esto así como está. Entonces al momento de hacer esto, vengo yo y coloco aquí la integral de la secante cúbica de x, de x es igual, aplicamos la formulita, u por b, entonces aquí me quedaría secante de x por tangente de x, o sea u por b, menos la integral de b que sería tangente de x, ¿ya? de u, que es secante de x por tangente de x, aquí nos quedaría tangente cuadrada de x por secante de x diferencial de x. Ahora tenemos esto acá, aquí nos queda secante de x, tangente de x, menos, fíjense bien, tenemos la integral de la tangente cuadrada de x por la secante de x. Aquí nos conviene agarrar esta tangente de x y trabajarla con la identidad, es decir secante de x, secante cuadrada de x menos 1 por la secante de x diferencial de x. Ya en unos videos más adelante vamos a ver por qué hemos hecho este tipo de cambio. Ahora venga aquí, vamos a colocar secante de x, tangente de x, menos, fíjense bien, aquí nos quedaría lógicamente una integral que sería la secante cúbica de x, porque esta secante de x multiplica a secante cuadrada y la otra nos quedaría menos, menos la integral, aquí falta por de x, y aquí que nos quedaría menos secante de x de x, de esta manera. Ahora, ya que tenemos esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vengo aquí, coloco secante de x, tangente de x, menos, ojo, menos, la integral de la secante cúbica de x, de x, menos, aquí vamos a colocar menos, que con este menos sería más, aquí nos quedaría más, secante, la integral de la secante de x, diferencial de x. Ahora, esto que está aquí, después le agregamos el más c, aquí nos quedaría secante de x, tangente de x, menos, la integral de la secante cúbica de x, diferencial de x, más, la integral de la secante de x de x, esta integral, es el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x, más, la tangente de x. Y ahora sí, podemos aquí agregar la constante de integración. Ahora, este que está aquí, que lo vamos a ver aquí, ven ustedes que este es el, la integral de la secante cúbica de x, es la justamente la que estamos encontrando, o sea, la que es la integral principal. Entonces, hacemos lo mismo que el ejercicio anterior, y vamos a mandar al segundo miembro, o sea, al primer miembro, pero entonces tenemos que tener aquí, secante cúbica de x de x, más la integral de la secante cúbica de x de x, ¿ya? Y esto nos daría dos veces la integral de la secante cúbica de x, diferencial de x. Por lo tanto, aquí nos queda secante de x, tangente de x, más el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x, más tangente de x, y su constante integración. Ahora, pasamos a dividir, y esto nos quedaría nada más que la integral de la secante cúbica de x de x, es igual a un medio de la secante de x, tangente de x, más un medio, logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x, más tangente de x, y su constante integración. Y con esto se termina el ejercicio.